Muy buena tarde, público querido. Llegan cámaras y micrófonos hasta esta cabina y Alma ya las recibe, fíjese, sé qué desgracia. Pero bueno, ya estamos aquí, listos y dispuestos. Bienvenidos a Ventaneando, público querido. Toda la información la tenemos para usted. Nos vamos a enlazar con una figura muy querida por el público mexicano. Toda una vida de hacer telenovelas, música, conciertos, todo, absolutamente. Y quién lo conoce y quién lo quiere a José Luis Rodríguez, es el Puma que nos está. ¡Bien! ¡Bienvenido! Buenas tardes, don José Luis. Gracias, te felicito, hermano querido, porque te ves delgado, te ves muy bien. Muchas gracias. No sé qué hiciste, pero algo hiciste que te quedó muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi querido Puma. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo el público quiere saber del Puma y quiere pronto verlo por acá? Mira, hermano, cuando los médicos me operaron, no me aseguraron que yo iba a volver a cantar. El milagro de la vida ya estaba, pero el milagro de volver a cantar no era todavía. Pasé más o menos como un año empezando de cero, tratando de encontrarme la voz nuevamente, y gracias a Dios fue otro milagro. O sea que tengo dos milagros en mi vida, el de la vida misma y el de cantar. Y cantar, cuando uno le dice en México, siente como un pequeño escalofrío del cuerpo, una sensación aquí en el flexor solar, donde se reciben las emociones. Me da un gustito por dentro saber que voy a cantar en México nuevamente. Es un país que me ha dado muchas satisfacciones, un país que he recorrido muchísimo también, y lo que he recibido, sinceramente, es puro amor y cariño de la gente americana. ¿Cuándo es el concierto en México? En octubre 21, creo. Corríjeme. 21 de octubre, en el Metropolitan. Teatro Metropolitan. Que además, señor, usted, si no me equivoco, también en febrero se presentó antes de todo este caos en un escenario muy importante, en la Arena Ciudad de México, que fue su primer reencuentro con el público mexicano. Sí, no recuerdo esa actuación, pero sí, uno de los países que visité primero, después de lo que pasé, fue México. Ahí recorrimos un poco varias ciudades. Estábamos en el Defe, estábamos en Monterrey, y creo que en Guadalajara también. Pero mira, yo recuerdo del México, tengo muchísimo. Una vez hicimos tres meses de Palenque con mi señora, y fue realmente hermoso las atenciones que recibimos, y la gente cálida y bonita. Y cómo se siente, don José Luis, cómo ha sentido la vida después de este trance por el que pasó un trasplante importante. ¿Cómo se siente usted? Hermano, es una vida diferente. Debo estar bien alerta con mi cuerpo. Mis defensas siempre están muy bajas, y cualquiera de los plantados, sus defensas están bajas, para que no rechazara el órgano. Entonces, si es una vida metódica, organizada, hay pastillas que tomar, hay ejercicios que hacer permanentemente, y yo creo que estoy ya en el 90%, casi 95% de lo que yo puedo dar. Y siendo cantante, me imagino que la cuestión de trabajo pulmonar, pues debe ser constante, una disciplina férrea para hacer que, porque pues era toda una vida de estar con los pulmones anteriores trabajando. Claro, mira, yo no sé si el donante, que no lo conozco de la familia, por supuesto, todavía, no sé si es hombre o mujer, si es joven, es adulto, pues no sé el color de su piel, pero lo que estoy seguro, que el donante este no era cantante. Me ha costado mucho poner esos pulmones a cantar, o que suelten el aire como tienen que soltar, porque el canto es una columna de aire que toca con las cuerdas vocales y va aquí a la caja que suena aquí de los paranasales, y ese es el canto realmente, no son los pulmones, es el aire que sale de los pulmones, pero lo estoy enseñando a que canten. ¿Cómo los entrena, señor? ¿Hace ejercicios? ¿Hay algo que haga en especial para entrenarlos de nueva cuenta? Ejercicios siempre, porque es constante. Todo lo que se estanca se pone mal, el agua que se estanca se pone mal, la sangre que se estanca crea tumores en el cuerpo, el dinero que se estanca crea tumores sociales, o sea que el cuerpo, todo tiene que estar en constante movimiento, el sol, la tierra, todo tiene que estar en movimiento. Más allá de la cuestión de disciplina, de rigor en cuanto a la alimentación y demás, ¿cómo le cambió la perspectiva a una persona como usted el haber revivido, resurgido de una situación tan difícil como un doble trasplante de pulmón? ¿Cuál es su visión ahora de la vida? Bueno, vivir más rápido, que queda menos tiempo. Vivir el aquí y el ahora, no el con el ayer ni con el mañana, sino el aquí y ahora, lo que tengo es el hoy. Y aprendí después de esto que me pasó a decir que no. El no para mí es vida, el sí es muerte, el sí complace a todo el mundo menos a ti. Lo más duro en la vida es decir no. Cuando dices sí, eres un fenómeno, está bien con todo el mundo, pero no contigo. Cuando dices no, te proteges a ti. Y puede ser que protejas a los demás también. Y cuando dices no, eres un pesado, eres una cosa, que te la crees, que no sé de qué te la das. Pero es necesario en la vida aprender a decir que no. Es una palabra muy importante. ¿Y a quién le ha dicho que no últimamente, don José Luis? ¿Cómo? ¿A quién le ha dicho que no? Son muchas las personas que le he dicho que no. Los que te quieren llevar por un camino que no es, los que te quieren que tú lo complacas totalmente en todo, también se hay que decirle que no. Y eso es todo. Esto también es para los jóvenes. A los jóvenes que los invitan a entrar en un círculo que ellos no quieren entrar y dicen que sí por complacer al grupo. Y todos queremos pertenecer al grupo y ser reconocidos. Entonces, estos jóvenes que quieren pertenecer a ese grupo dicen que sí a todo para que no lo saquen de ahí. Pero muchachos y muchachas que me escuchan y me ven, pues aprendan a decir que no. Es duro, pero es la vida en sí. Oiga, señor, ¿y pudiera decirle sí a retomar la relación con sus hijas? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Podría decirle ahora sí a retomar la relación con sus hijas, a buscarlas, a tratar de que este distanciamiento termine? Es que aunque esté en la distancia, siempre son mis hijas. Claro. Siempre están ahí en mi corazón. Y yo creo que estoy en el corazón de ellas. Que fluya naturalmente un acercamiento fluido, no obligado, ni por quedar bien con la prensa y con la gente, eso va a suceder, va a estar adelante no sé cuándo. Pero tiene que suceder porque es genuino cuando sea natural, cuando no sea ni para hacer promoción. ¿Perdón? La fuerza de la sangre, digo, José Luis. A fin de cuentas, tarde o temprano, llama. Sí, eso siempre está ahí, pero no para agradar a los medios, o a la gente, al público, no. Es para agradarnos a nosotros mismos, nada más. Una cosa bien secreta y bien bonita, y después se publicará y pasará la cosa. Pero buscando siempre lo natural, lo que fluya. ¿Y quién cree que tenga que dar el primer paso? Tranquilo, hermano, se fluye. No hay iniciativa, se fluye. Sí, y vas a ver el momento y la hora. Hay esperanza de que ocurra, de uno y de otro lado. Pero, por supuesto, yo tenía tanta fe de que iba a volver, porque una vez me preguntaron, bueno, y si te mueres, nos vemos en el cielo, porque, ¿qué voy a decirle? Cuando yo estaba antes de operarme, me hicieron esa pregunta. Y el cristiano tiene esa confianza. Si estoy aquí, estoy con Cristo, si me voy a mover con él, también con Cristo. Entonces no hay pedia, ¿qué pierdes? El cuerpo, todos lo tenemos que perder. Todo el mundo tiene que pasar por ese proceso. Humano, animal y plantas, todos tenemos que morir. Pero todo tiene su momento bajo el sol, eso llegará. Oye, don José Luis, entonces, el público de México en octubre lo puede ver aquí en el Teatro Metropolitan, que vayan comprando sus boletos es importante y, pues, en una de esas se avienta una gira o algo así. Sí, claro, eso está previsto. Y para el año que viene hay cosas interesantes que pueden suceder y que van a ser muy bonitas. Estaremos atentos. Estaremos al pendiente. Y yo creo que sí están jalando bien esos pulmones, porque ya le oímos el tema cantado con Carlos Rivera y suena espectacular. ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es cierto! ¡Mamoya! ¡Qué lindo! Fue un honor y un placer cantar con él. Hay una historia muy bonita con él desde su infancia. Realmente me dio mucho gusto que me invitara a hacer este dúo con esta canción. Muy bien, don José Luis, muchísimas gracias por esta entrevista y un abrazo muy fuerte hasta allá y lo esperamos ver pronto por acá en México. El 21 de octubre. El 21 de octubre. Gracias a que Dios me lo bendiga a todos. Y a usted. Igualmente, gracias. A usted también, gracias. José Luis Rodríguez, el Puma, público querido. Está re bien. Y además... Está más joven. Pero todos los conceptos, todo lo que dice, me parece una persona muy sencilla. Sí, es muy inteligente. Está muy sencilla y además con mucho contenido. Y mucho conocimiento de vida. Agradecido con la vida, agradecido con el público. Es que es increíble. No, lo que dice. Después de una experiencia entre la vida y la muerte, ¿cómo te cambia la visión? 2017-2021. Ya nos vamos, público querido. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Nos vemos.